¿Qué es la cuestión de informar el reparto de las patentes? ¿Qué es la cuestión de informar el reparto de las patentes? La patente se pregunta por qué la patente no se pudo repartir con la inmobiliaria y la tasa, llegó tarde. La patente llegó cuando ya las repartidoras tenían su zona asignada con las tasas y el inmobiliario. Entonces se decidió hacer el reparto acá en un horario corrido para que la gente pueda venir a retirarla y después, una vez que quede, que ya pase el tiempo, con el reparto de la tasa de febrero se va a realizar lo que quede de patente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que... ¿Tiene un vencimiento? Eso tiene un vencimiento y es mejor que lo vengan a buscar acá. Por eso ponemos el horario corrido. Bien, en principio podrían ser 6 cuotas de patente. En principio 6 cuotas, sí. 6 cuotas. La última es la menor. La cuota 6 siempre es menor. Bien. Sí, el porcentaje de descuento por el pago contado, ¿cuánto es? Un 5%. Un 5%. Eso lo establece la provincia. Desde el municipio eso es ajeno. Bien. Es finanzas de API. Bien, perfecto. Bueno, Virginia, te agradecemos. Hoy preguntaban respecto a los nuevos valores de la tasa municipal, ya que estás en el sector contaduría, viene ya con el aumento aplicado aprobado en el consejo, digo, viene con el aumento del consejo aplicado anualmente, que se aprobó, que era del 30 me parece, y el aumento aparte del fondo por el tema del bacheo, de contribución. Sí, se agrega, si ustedes prestan atención, hay un ítem que dice fondo plan bacheo municipal, creo que se menciona así en la tasa, que bueno, eso es por ordenanza también. Son 20 o 25 pesos. 25 pesos para casas de familia, se subdividen tres, industria, comercio y casas de familia, tres valores diferentes dependiendo de lo que... El de casas de familia es 25 pesos. 25 pesos, alrededor, 24 con algo, creo. Y está el aumento aprobado fines del año pasado en el consejo. Exactamente, el aumento también.